Cristian Bach es considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla chica, pues su tierna mirada y facciones perfectas la han convertido en todo un icono. Pero muchos se preguntarán en dónde está la famosa en estos momentos por lo que ella misma decidió usar sus redes sociales, y hablar al respecto sobre su pausa en la farándula. La esposa de Humberto Zurita contestó varias preguntas en Instagram Stories entre ellas cómo es su estado de salud, y su regreso a las telenovelas dejando a sus fans sorprendidos. La respuesta que alegró a todos barra Instagram Stories, y es que nadie se imaginó que la rubia fuera a contestar las preguntas de sus miles de fans quienes ya estaban preocupados por no ver señales de la Argentina, pues en repetidas ocasiones sus famosos hijos y esposa dijeron que ella estaba bien, desmintiendo una supuesta enfermedad. Regreso a las telenovelas barra Instagram Stories La última telenovela en que se le vio a la abogada fue en 2014 en La Impostora por lo que después de concluir con las grabaciones decidió alejarse por completo del mundo del espectáculo. Cabe mencionar que la famosa se encuentra viviendo en Los Ángeles donde no se le ha visto desde hace varios años. En esta nota.